¡Muy buenas! Hoy te traigo el Drum and Bass. Como indica su nombre, se centra en la batería y el bajo, dos elementos que se fusionan por completo en este estilo. Las líneas de bajo pesadas y los ritmos rápidos en la batería son las características principales. A diferencia de otros estilos de música electrónica, donde se utilizan cajas de ritmos, en el Drum and Bass se toca la batería real, el desafío, el tempo al que se toca, es decir, la velocidad, de 160 hasta más de 200 bits por minuto. Para ello se requiere técnica en las manos y pies y resistencia. Voy a mostrar tres ejemplos con música diferentes para que tengas algunas ideas a la hora de tocar Drum and Bass y después de cada una estará el Backing Track con Metrónomo para que practiques y pongas en acción tus ideas. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si te ha gustado y nos vemos en el próximo video.